Un domingo en la tarde Un domingo en la tarde Se tiró al ruedo Para calmar sus ansias Renovillero Torero Valiente Despliegue el capote sin miedo Sin miedo a la muerte La Virgen Te cuida Te cubre su santo mantón Que es mantón de manila Muchacho Te arrima Lo mismo en quite gallardo Que en las banderillas Torero Quien sabe Si el precio del triunfo lo pague Tu vida y tu sangre Muchacho Muchacho Te arrima Lo mismo en quite gallardo Que en las banderillas Y en las banderillas Torero Quien sabe Si el precio del triunfo lo pague Tu vida y tu sangre Quien sabe Eso es una bandera Gracias.